Buenas tardes, nos encontramos en la Galería de Arte Alejo Carpentier, con motivo de la 24 edición del Salón de la Ciudad. Junto a nosotros, José Miguel Crea, director de la Galería. José Miguel, ¿qué acontece aquí? Acontece una fiesta para todos los plásticos, que es el Salón de la Ciudad, que se celebra todos los años en este mismo mes de febrero, del primero al siete, y bueno, sigue más adelante en los demás días. Porque corresponde a la Semana de la Cultura. La Semana de la Cultura Camagüeyana. Este Salón fue creado por nuestra Galería, pero este año tiene algo muy especial. Se celebra los 500 años en la ciudad de Camagüey. Muy importante tiene este Salón este año. La mayoría, la participación son de jóvenes, que participan en varias técnicas, en pintura, en dibujo, en fotografía, en obras interactivas. En este Salón también se encuentran los artistas NIF, que siempre, todos los años, ellos nos apoyan. Y hay un Salón especial aparte, que se exhibe, están ellos ahí. Los invitados son dos, René de la Torre, con su hijo Miroslá de la Torre, una exposición bi-personal, que estuvo como acontecimiento en la Casa de Cultura Ignacio de la Monta. También está en nuestra sala otro artista invitado, como Víctor Moreno, un artista que ya lleva bastante tiempo dentro de la plástica camagüeyana. También está Ileana Sánchez, una destacada artista fémina, representativa de nuestra provincia, muy importante, y está aquí con nosotros. ¿Cuántas obras se presentan? En total hay 58 obras, y algo muy interesante. Ha tenido una buena opinión por parte del público y especialista de nuestra provincia, y también de otras provincias del país. Agradecemos a nuestra población, a nuestro pueblo camagüeyano, por habernos apoyado en nuestro Salón. Y también a nuestro artista, no solamente camagüeyano, sino de otras provincias y también extranjeros. Muchísimas gracias, y estamos satisfechos en este Salón, a pesar de las dificultades que siempre nos ha presentado la Galería por su arquitectura. Pero bueno, hemos decidido hacer nuestro Salón con todas las dificultades. Muchas gracias. Gracias a ti, CREA, y que continúen con éxitos. Luis Naranjo, para Actualidad Principeña.